Muy bien, seguimos acá en Off The Record, ahora para hablar del tema de la inseguridad. Estamos en compañía con el Secretario de Protección Ciudadana del Municipio de San Fernando, Hugo Jufre, y el Subsecretario de Seguridad del Municipio de San Martín, José María Fernández. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Para, o como disparador del tema de la inseguridad, me gustaría alguna reflexión de lo que repitió la Ministra de Seguridad, Nilda Garré, esta semana en los medios de comunicación, hablando sobre la sensación de inseguridad y no de un hecho concreto con mayores hechos delictivos en cada uno de los municipios. Ella se refería también a nivel nacional. Lo compartimos. ¿Cómo definiría la sensación de inseguridad? Bueno, es una sensación subjetiva. Esto hay mucho escrito en la doctrina. Es una sensación subjetiva que a veces se subdivide también en el temor, que todavía da una cuota más de dramatismo. Es decir, es el miedo que la gente tiene, la sensación de que no está seguro. Sensación subjetiva de inseguridad contra los hechos delictivos que mucha gente dice que están sufriendo y mucho más que en años anteriores. ¿Cuál es la respuesta a la reflexión que se da? Como cualquier sensación, tiene como punto de partida un hecho de la realidad. La inseguridad existe. Después cada uno de nosotros o cada uno de los actores tendrá una percepción subjetiva de lo que está sucediendo y el temor a la posibilidad concreta que me suceda en lo inmediato o que se demore más de acuerdo al lugar donde vivo, a las condiciones de seguridad que puedo tener. Creo que no se puede tomar esta declaración en el sentido de pensar que lo que la ministra está planteando es que la inseguridad es solo una sensación. No, no, no. Hay una realidad, que es la realidad de todo el conurbano bonaerense. En algunos distritos, en los últimos meses, las estadísticas indican un estancamiento, pero un estancamiento no implica necesariamente una mejora y esto también tiene que ver con la sensación que tiene la gente. Es decir, vuelvo a insistir, parte de una realidad concreta que es la inseguridad en el conurbano bonaerense se mantiene, digamos, en niveles preocupantes. Hugo, cuando escuchamos a la ministra de Seguridad, que seguramente ustedes la deben tener como referente o no, más allá de la ideología o la postura política que cada uno debe tener, es la máxima autoridad en cuanto a los programas de seguridad que tiene en el país. Ahora, cuando habla de sensación de seguridad, ustedes si lo plantean en sus propios municipios, ¿cómo va a ser la reacción de su jefe, los intendentes? Porque la realidad es que cada vez que se habla de sensación, la gente está diciendo, están mirando para otro lado. Sí, en realidad nosotros, desde el planteamiento de seguridad, nosotros desde nuestro distrito podemos hablar de seguridad y realmente nosotros estamos plantados cada uno en su región y cada región es su género. Es decir, tiene sus distintas facetas, sus distintas situaciones en lo que hace la seguridad. Entonces, plantear algo a nivel nacional, por supuesto, no me corresponde a mí, ni tampoco ir a la polémica con la señora Ministra. Nosotros podemos decir desde las regiones nuestras lo que nos está pasando, que indudablemente los hechos ocurren, la provincia ayuda con lo que puede, pero nos está haciendo cada vez más responsables de lo que es la seguridad y menos beneficios o menos presupuestos para las respectivas funciones de nosotros. Entonces, ahí tenemos que tener un punto en claro. Nosotros podemos ayudar, hacemos la prevención, tratamos de acompañar, pero indudablemente la responsabilidad acá, netamente, es de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en este caso para nosotros, como el resto son fuerzas federales. Una responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires, vamos a ver la placa, nosotros acá armamos cuánto está gastando este año, según lo que se votó el año pasado, en el 2012. En tres municipalidades, Vicente López, 50 millones de pesos, Tigre, 80 millones de pesos, San Isidro, 90 millones de pesos, teniendo en cuenta que Tigre y San Isidro ya están arriba en este presupuesto de este año de los mil millones como presupuesto total, y en Vicente López algo así como 700 millones para este año. En San Fernando y en San Martín, ¿cómo está la cantidad de dinero que se está invirtiendo en este año con recursos propios? Ustedes hablaban que es una responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires, pero la gente ve y mucho, porque los tiene cerca los propios intendentes, y seguramente los intendentes también que vinieran planteando la posibilidad de hacerse cargo, algo que se sigue debatiendo y no hay todavía un tipo de definición en cuanto a las policías comunales. En San Martín, ¿cuánto es el presupuesto de este año y cómo viene creciendo? El presupuesto de este año es de 23 millones de pesos, tiene un punto de partida que fue el presupuesto 2011 de 7 millones de pesos, y estimamos para el presupuesto del año que viene un incremento del 25 al 30%, imprescindible para poder mantener lo que estamos haciendo ahora y crecer un poco más en base a la demanda de la sociedad. ¿En cosas concretas qué es? ¿Hablamos de seguridad de móviles comunales? Móviles comunales, nosotros hemos colocado botones antipánico y alarmas en las escuelas, estamos trabajando ya para el botón dama, estamos mudando el centro de monitoreo a un lugar de 70 metros cuadrados a 300 metros cuadrados, de 130 cámaras a 300 cámaras, bueno, todo esto implica un crecimiento superlativo de la inversión en materia de seguridad. Y acá también, decir algo, recién estábamos hablando de la responsabilidad de la policía de la provincia de Buenos Aires, bueno, acá también está en juego la sensación y la realidad. La realidad es que es una responsabilidad de la policía de la provincia de Buenos Aires y del gobierno provincial. La sensación es que nosotros los municipios estamos cada día haciéndonos cargo un pasito más de esta responsabilidad que para algunos de nosotros va a derivar en algún momento en la creación en definitiva de la policía comunal, porque de hecho es lo que estamos haciendo. Fijate los montos que está invirtiendo cada uno de estos municipios en materia de seguridad. No es casual, es lo que la gente está reclamando y es lo que los intendentes y los que se están dando cuenta se están haciendo cargo de esta cuestión. ¿Cómo era la situación en San Fernando? ¿En San Fernando? ¿Cómo? ¿En cuanto a los montos? ¿En cuanto a los montos? No, los montos nosotros aproximadamente con el presupuesto del año pasado, que prácticamente que estamos corriendo ahora, eran de 2 millones y medio, no llega a 3 millones de pesos. Y en el presupuesto que acabamos de firmar casi estamos en 21 millones 700 aproximadamente. Es decir, indudablemente la variación es importante. Esto se traduce notablemente en lo que son los móviles, realmente en la formación del personal que tenemos para manejar esos móviles, en el presupuesto que tenemos para contratar el personal de policía a través de POLAT y aparte las diferentes postas policiales que estamos armando que a criterio de nosotros y conforme al municipio considerábamos que no podíamos crear más estructuras de origen policial. Ya me decían en su comisaría, destacamento de comisarías. Entonces la decisión salió en hacer la posta policial. Entonces tenemos una posta policial ya en Crisol y Martín Rodríguez, con el cual ya es un hecho. Seguimos ahora con la segunda que en 20 días está terminada prácticamente, que es Ruta de 202 y Arroyo Cordero, Parque Bicentenario. Montamos la otra en Blanco, Encalada y Gilardune y la otra en 202 y Maipú. Donde los lugares son estratégicos de ingreso prácticamente. Hugo, hablabas recién, quedé sorprendido con el dato de la cifra. Dos millones y pico del año pasado, con anterior gestión obviamente estamos hablando, ahora está saltando a casi 20 millones. Digo, son 10 veces más, ¿de dónde sale la plata? Porque no sé si en San Fernando hay una tasa de seguridad. En otros municipios, por ejemplo el municipio de Vicente López, acá lo hemos contado, inclusive cuando lo tuvimos al Intendente Jorge Macri, que tuvieron que aprobar y mandar una tasa de seguridad porque, lo que ustedes dicen, la gente está empezando también al culpar a los municipios, más allá de que siempre la responsabilidad de la seguridad sigue siendo la provincia de Buenos Aires. Sí, nosotros en esto, por supuesto, no vamos a sacar el pie de plato bajo ningún punto de vista, lo hemos estado hablando recién, y por lo menos vamos a seguir la misma postura que tenemos en nuestro momento, que es la conducción y la gestión de estas secretarías. Todo esto hace al vecino, el vecino nos reclama a nosotros y nosotros tenemos que dar respuesta al vecino. Esto, mañana, cada vez que tenemos una reunión tenemos que dar respuesta, y el punto número uno es la seguridad, y el punto número dos será otra situación, pero el punto número uno es la seguridad, y en todas las reuniones que tenemos, tenemos que explicarle qué hacemos y qué no hacemos. Entonces, eso prevalece, que teníamos 80 cámaras con un sistema de Wi-Fi, con el cual no les habla el apropiado, porque se me cae casi un 38% de las cámaras, a la que le agregamos ahora casi 30 cámaras más o 40 cámaras más, y no tengo un soporte, y tengo ya comprado otras 50, 60 cámaras más. Pero tenemos que hacer justamente la fibra óptica, que es lo que nos va a traer a nosotros la verdadera realidad y el seguimiento de las cámaras, más las cámaras que vamos a montar en los automotores, en los autos, en los autos municipales, para mejorar esa situación, para mejorar el evento, para que la justicia tenga incluso ese agregado más. Es decir, que frente a un evento tenga los elementos necesarios como para llegar a un final de juicio hacia los delincuentes como corresponde. Cuando se abre la provincia de Buenos Aires y se señala a San Martín, dice que es una zona crítica de la inseguridad. Inclusive, para muchos, les llegó a costar a la intendencia de Ivoscus haber perdido esa elección. Para muchos, para otros eran otros temas, inclusive también, obviamente, sin sacar la campaña que hizo Catopodis. Pero la realidad es que San Martín siempre fue sindicada por los medios de comunicación, no importa de dónde vengan, como un lugar muy inseguro y que la gente pedía más seguridad. A vos seguramente debe pasar, con los vecinos que vienen y te apuntan para mejorar la protección en cada uno de los barrios. ¿Qué pasa con la policía? Cuando vos vas a juntarte con los comisarios, de las diferentes comisarías, ¿te dicen lo mismo? ¿Te dicen que le faltan agentes, que le faltan patrullaje? ¿Hay inversión de la provincia de Buenos Aires en las comisarías, en las jurisdiccionales? En crecimiento no, se mantiene. San Martín está igual que cuando nosotros vinimos, y calculo que tenía la misma cantidad de personal y la misma dotación desde hace dos años. Lo que ha mejorado hoy en San Martín la policía, y te lo reconocen los propios comisarios, es la inversión de la municipalidad. Es decir, nosotros antes, datos que los vecinos conocen y se ríen cuando vamos a las reuniones. En San Martín los patrulleros de la policía de la provincia de Buenos Aires y el patrullero de la protección ciudadana cargaban combustible en una sola estación de servicio. Es decir, que se quedaban sin nafta y tenían que venir desde José Luis Suárez al centro de San Martín. Esto hacía la famosa discusión de los vecinos, el patrullero no tiene nafta, por eso no me responde. Todo eso nosotros lo fuimos sorteando, lo fuimos agilizando, y me diste pie para un tema que ha sido central en este trabajo, que ha sido tratar de articular policía, justicia, policía de narcotráfico y municipalidad. Nosotros aportando lo que tenemos, lo que tenemos, que es lo que los vecinos están comprando con sus impuestos para que estos hombres, que son los profesionales, puedan desarrollar sus trabajos de la mejor manera posible. San Martín, instalado en la comunidad de la provincia de Buenos Aires como un lugar peligroso, creo que tenía que ver mucho también con la cuestión de que nosotros tenemos, son una superficie de 55 kilómetros cuadrados, mucha superficie ocupada por asentamientos, por villa, como digo yo, algunos no le quieren llamar así, pero en definitiva es lo que son las condiciones en las que vive la gente. Sí, barrios precarios, villa, que llamamos. Nosotros estamos trabajando, se está haciendo un gran trabajo de desarrollo social, pero en definitiva esto facilita, aclaremos, esto no quiere decir que la gente que vive ahí, sino que la geografía impuesta facilita la posibilidad de que ese desarrollo. De que los muchachos trabajen ahí. En ese tema nosotros estamos trabajando, en ese tema la policía de la provincia de Buenos Aires están en las mismas condiciones y por eso nosotros le pedimos al ministro, y el ministro se ha comprometido, estamos creando la escuela de la policía de la provincia de Buenos Aires en general San Martín, en terrenos donde funcionaba antes el tiro federal, y el intendente Catópolis con mucho tino, atajándose por si la obra no está a tiempo en marzo, nosotros estamos negociando con diferentes actores en general San Martín, desde la municipalidad, absorber el costo económico de 12 aulas para que en marzo, sí o sí, comiencen las clases de la escuela de policía de la provincia de Buenos Aires, que nos va a garantizar que quienes se egresen de esa escuela en los primeros años se queden trabajando en general San Martín. José María, fuiste el último que hablaste, por eso te toca. No sé si es sencillo o es dificultoso. Con 30 segundos me gustaría la reflexión de este superhéroe que hay en la Argentina, que vamos a ver ahora en pantalla. No sé si lo vemos ahí, muchachos. Ahí estamos viendo. Berni, que cayó nadie sabe dónde, siempre cae en helicóptero en algún lugar, y parece ser el superhéroe en la Argentina en cuanto a la seguridad. Ustedes también son jefes de la seguridad de cada uno de los municipios. ¿Cuál es la reflexión de Berni que tienen? A Sergio lo conozco de la militancia, el estilo, es un hombre que viene de las Fuerzas Armadas, y bueno, tiene un estilo. Creo que tiene una gran preocupación por el tema. La manera en que él lo muestra y lo presenta, por ahí no es la misma manera en que presentamos nosotros, pero tiene que ver con estilo, no tiene que ver, creo yo, con formación. Sí, creo que hay una gran preocupación, es la misma que tenemos nosotros, pero bueno, la capacidad de resolver cuestiones que se tienen de esa área es superlativa al lado de lo que nosotros manejamos en los municipios. Hugo, tu reflexión de Berni. Sergio tiene un estilo muy especial, pero tiene una gran preocupación como la tenemos nosotros. Es la misma situación, lo único que él es a nivel nacional y nosotros somos cada distrito. Entonces trata de solucionar situaciones que con el cual no son inmediatas, la seguridad no se hace inmediata. Acá no hay recetas mágicas ni mucho menos. Acá hay que transmitir, hay que trabajar, hay que trabajar en forma encadenada, trabajar con los bomberos, con los boyscados si necesario, trabajar con el área de investigación. Nosotros tenemos un procedimiento hecho producto de la bagulla y todo el trabajo que estuvo haciendo con diferentes lugares de las patrullas municipales. Terminamos haciendo una pequeña investigación que fue entregada al jefe de su delegación de investigaciones y él con el doctor Escapolán terminaron casi en un procedimiento de 8 kilos puros de marihuana distribuido en 26 paquetes, esperando a las personas que venían. ¿De dónde venían estos? Esos golondrinos, delincuentes, no tienen barrera. Vienen de todos lados, eran gente de matanza, con pedido de detención por una mujer con el cual aparentemente la investigación sería también a consecuencia de narcotráfico. Entonces, esto no tiene barrera del delincuente, se cruza. Gracias Hugo, José María, por estar con nosotros siempre. Nosotros nos despedimos para reencontrarnos como siempre jueves que viene por acá por el canal Somos Unas Norte. Chau, que la pasen bien. Chau, que la pasen bien.